Hola, muy buenos días amigos y bienvenidos al mejor canal de aviación en habla hispana. A fines de agosto pasado, en 2022, un dron con energía solar llamado Zephyr casi batió uno de los récords más duraderos en la historia de la aviación. El avión tripulado operado por el ejército de los Estados Unidos y producido por Airbus voló durante 64 días, 18 horas y 26 minutos antes de estrellarse inesperadamente en Arizona, a solo 4 horas de romper el récord de vuelo continuo más largo en toda la historia. Ese récord lo establecieron hace 64 años en 1959 Robert Tim y John Cook, quienes volaron a bordo de un avión de cuatro plazas sobre los cielos de Las Vegas durante 64 días, 22 horas y 19 minutos. Es notable que el Zephyr, un avión ligero con tecnología moderna que volaba de forma autónoma, no solo no logró batir ese tiempo, sino que incluso si lo hubiera hecho, Tim y Cook habrían conservado el récord mundial para el vuelo tripulado de más larga duración. De hecho, no deja de sorprender que Tim y Cook lograran permanecer en el aire durante tanto tiempo en una era que estaba más cerca del primer vuelo de los hermanos Wright que en la actualidad. Pero antes de continuar con el video, me acabo de dar cuenta de que no estás suscrito al canal, así que no esperes más, suscríbete, activa las notificaciones, que es totalmente gratis. Pues ahora que ya estás suscrito, vamos con los interesantes detalles de este maravilloso vuelo. Corría el año 1956 y el hotel y casino Hacienda abrió en el extremo sur de Las Vegas. Fue uno de los primeros resort orientados a la familia en la ciudad y en busca de publicidad, el dueño del hotel aceptó a la sugerencia de uno de sus empleados pilotar un avión con el nombre del hotel en un lateral y usarlo para ganarle al anterior récord del vuelo más largo que databa en 1949 y fue de casi 47 días de forma continua en el aire. Pero sin dudas, el mayor reto y lo más importante era crear una forma de recargar combustible. Había habido muchos experimentos hasta ese punto con el reabastecimiento de combustible aéreo, pero realmente no había forma de modificar un CERNA 172 para reabastecerse de combustible en el aire. Entonces se instaló un tanque adicional que podría adenarse desde un camión en el suelo. Cuando necesitaban repostar, bajaban y volaban muy bajo y justo por encima de la velocidad de pérdida. Luego llegaba el camión, levantaba una manguera y luego usaba una bomba para transferir el combustible hasta el avión. Realmente era una demostración dramática de destreza aeronáutica porque a veces tenían que hacerlo de noche y eso requería mucha precisión. Los primeros tres intentos de Tim por el récord terminaron abruptamente debido a fallas mecánicas y el más largo los dejó a Ali a su copiloto en el aire durante unos 17 días. En septiembre del 58, sin embargo, el récord en sí fue superado por otros dos pilotos, también volando un CERNA 172. La marca Batir se situó entonces en más de 50 días. Para su cuarto intento, Tim seleccionó a John Cook, que también era mecánico de aviones como su nuevo copiloto, después de haber tenido problemas para llevarse bien con el anterior piloto que fue seleccionado. Partieron el 4 de diciembre de 1958 desde el aeropuerto McCarran de Las Vegas. Al igual que los intentos anteriores, el primer paso fue volar a baja altura sobre un automóvil en marcha, pintar una de las ruedas de aterrizaje y descartar cualquier tipo de trampa. No habría habido en aquel momento ninguna forma de rastrear su altitud y velocidad. Así que pintaron una raya blanca en al menos uno de los neumáticos, la cual se rasparía y desaparecería si alguna vez hubieran aterrizado antes del final oficial del vuelo. Antes de su aterrizaje real, se verificaría la permanencia de la pintura en el neumático. El vuelo transcurrió sin problemas al principio y la pareja pasó el día de Navidad en el aire. Se cargaban combustible en un tramo de carretera muy recta a lo largo de la frontera entre California y Arizona. También obtenían suministros y alimentos de los restaurantes de la hacienda que habían sido triturados para caber en termos, haciéndolo más práctico enviarlos hasta el avión. Los descansos para ir al baño ocurrieron en un inodoro plegable para acampar y las bolsas de plástico resultantes luego se arrojaban al desierto. Una plataforma extensible en el lado del copiloto proporcionó más espacio para afeitarse y bañarse. Entre los suministros, un litro de agua de baño se envía al avión cada dos días. Los pilotos se turnaban para dormir, aunque el incesante ruido del motor y las vibraciones aerodinámicas hacían imposible una noche de descanso. El día 36, como resultado de la falta de sueño, Tim se quedó dormido en los controles y el avión voló solo durante más de una hora a una altitud de solo 4.000 pies. El piloto automático les había salvado la vida, aunque dejaría de funcionar por completo unos días después. El día 39, la bomba eléctrica que enviaba el combustible a los tanques del avión falló, obligándolos a comenzar a realizar la operación manualmente. Cuando por fin batieron el récord el 23 de enero de 1959, la lista de averías técnicas incluía, entre otras cosas, la calefacción de la cabina, el indicador de combustible y las luces de aterrizaje. Lo importante era que el motor seguía funcionando, lo cual era notable. Era mucho tiempo para estar volando. Incluso manteniendo el motor con combustible, aceite y mantenimientos, eventualmente el calor y la fricción causarían problemas. Sin embargo, los dos pilotos decidieron permanecer en el aire y continuaron el mayor tiempo posible para asegurarse de que su nuevo récord fuera imposible de superar. Aguantaron otros 15 días antes de finalmente aterrizar en McCarran el 7 de febrero de 1959, después de haber volado sin escalas durante más de dos meses y 150.000 millas. Habían determinado de que habían pasado el punto en el que nadie más iba a pensar e intentar este récord nuevamente, comentaban los cronistas en la época. Estaban en muy mal estado. Un periodo de inactividad es muy malo para el cuerpo y aunque se movían en el avión, no podían ponerse de pie ni estirarse y ciertamente no podían hacer ejercicio o dar una vuelta. Estuvieron prácticamente sentados durante 64 días, lo cual no es favorable para el cuerpo humano. Al terminar la hazaña, ambos pilotos tuvieron que ser sacados del avión al estar totalmente estenuados y su condición física bien deteriorada. Hasta aquí, amigos, esta nueva entrega del canal con este impresionante récord, el vuelo más largo del mundo realizado en el año 1958. Si el video te ha gustado, por favor, regálame un pulgar arriba, activa la campanita de las notificaciones y suscríbete si aún no estás suscrito. Comparte este video con muchas más personas amantes de la aviación, así haremos crecer mucho más nuestra comunidad. Yo como siempre me despido. Mantente actualizado de muchas cosas que vamos a estar subiendo aquí en el canal. Me despido como siempre. Chau, chau.